Creo que muchísimas personas tienen sus ahorros de toda una vida invertidos en sus viviendas y que cada uno decide con su dinero hacer lo que le da la gana y hay quien lo ha invertido en vivienda y estos señores no tienen ningún derecho a usurpar la vivienda de nadie. Y creo que aquí los políticos tenemos que actuar con toda la fuerza de la ley, pero tenemos que seguir endureciendo esas leyes para proteger precisamente a quien en esta situación se siente más vulnerable, que es precisamente el propietario, porque vemos muchas situaciones en las que el propietario se siente como muy desangelado, ve que no tiene capacidad para defender lo que es suyo y creo que aquí tenemos que hacer una reflexión y tenemos que dar una vuelta para endurecer esa parte y proteger a quien de verdad merece la protección de la ley, que es precisamente el propietario de la vivienda.